Bienvenidos a un nuevo tutorial de costura. Hoy vamos a coser una sudadera fácil de manga ranglán que me encanta. Tengo ya cortadas las piezas y te cuento lo que vas a necesitar. Vas a tener que cortar en el doblez de la tela al delantero, que donde lo tengo, aquí. El delantero, que se corta así, en el doblez de la tela. La pieza de la espalda es igual, donde la tengo, aquí. La pieza de la espalda es igual. Y luego tienes las mangas. Que cortas dos en espejo. Y para pulir el escote vas a cortar una tira en el doblez de la tela. El patrón dice que hay que cortarla de tela real, pero yo no tenía. Así que para usar lo que tengo la corté en la misma tela del resto de la sudadera. Los puños también, el patrón y las instrucciones dicen que hay que cortarlos en tela de real, pero no tengo. Así que lo mismo en esta tela. Y luego tenemos estas dos piezas de tela que se cortan también en el doblez. Y que van a servir para ajustar un poco la sudadera a la cadera, a la parte como baja de la cintura. Bueno, ya te mostré todo. Ahora vamos a pasar a la máquina de coser. En realidad no voy a usar la máquina de coser. Voy a usar mi remalladora, que la amo. Porque todas estas costuras van a quedar muchísimo mejor con la remalladora, con mi over. Aquí la tengo. Tengo colocados estos conos, que no es el color exacto de la tela, pero creo que se parece bastante y no tengo otros. Así que me voy directo a coser. Vamos a empezar colocando el delantero y el trasero con los derechos tocándose. Y vamos a coser las costuras de los laterales. Así por este lado. Y una vez que lo hagas coincidir, puedes usar alfileres. Por este lado. Bueno, lo tenemos cosido por los costados ya. Ahora lo que voy a hacer es, las mangas las voy a poner con el derecho hacia adentro. Y las voy a doblar por el lado largo. Las hacemos coincidir así, por el lado largo. Y vamos a coser en cada una de las mangas este lado largo. Entonces ya tenemos por un lado el cuerpo y por otro lado las mangas. Lo que tenemos que hacer ahora es unir las tres cosas. El cuerpo con las dos mangas. Es muy importante que en el patrón te vienen marcados dos rayitas en un lado que corresponden a lo que es la parte de atrás de la espalda. Sí, la tienes aquí. Y del delantero vas a ver que hay una sola marquita. Es muy importante que las pongas para no confundirte. Y lo mismo te va a pasar en las mangas. En las mangas vas a tener las dos rayitas del lado trasero y una sola en el delantero. Entonces ahora tienes que hacer coincidir estas dos rayas con las otras dos rayas. A ver, para no confundirte te aconsejo que pongas el cuerpo del derecho. Y hagan lo mismo con las mangas. Las pongas del derecho. Lo que hice fue poner las tres piezas del derecho para situar dónde iría la manga. Entonces aquí, como ves, tiene una sola marquita y esto tiene que coincidir con la marquita única que estaba en el delantero. Esto quiere decir que la manga va así y la otra va del otro lado. Ahora vamos a coser las mangas al cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que hice fue poner el cuerpo con el revés hacia arriba y la manga con el derecho hacia arriba también. Y voy a introducir la manga por dentro del cuerpo. Y tengo que hacer coincidir aquí las marquitas. Esta única marca con... ¿Dónde la tengo? Aquí, la única marca. Vamos a poner esto primero con un alfiler. Luego haré coincidir la costura de ambos lados, de manga y de cuerpo, tirando el margen de costura hacia el trasero. Sí, hacia la espalda. Siempre el margen de costura hacia atrás. Luego, esta punta, con esta punta, lo vas distribuyendo todo para que te quede parejo. Ahí ves cómo me va quedando. Y ahora voy a hacer lo mismo para el otro lado. Con este trocito de manga que me queda, lo hago coincidir con esta parte. Sí, se estira un poquito y se alinea todo con alfileres. Aquí tienen que coincidir también las dos marcas con estas dos marcas. Así te aseguras de que está todo perfecto. Y esta costura, ahora la voy a coser con la over. Y voy a repetir el mismo procedimiento para la otra manga. Ya tengo entonces las dos mangas colocadas. Entonces ahora lo que voy a hacer es coser los puños que tengo aquí, las dos telas de los puños. Estas las voy a coser enfrentando los derechos. Y cosiendo por aquí, por este costado. En ambos. Y para el bajo de esta sudadera, vamos a utilizar estas dos piezas. Las vamos a poner con los derechos enfrentados. El derecho está aquí. Y vamos a coser por los lados cortos. Lo vamos a sujetar con alfileres. Y vamos a coser tanto de este lado como de este lado. Es muy importante que sepas, que puedas distinguir cuál es la parte. Porque hay una de estas dos que es más corta que la otra. ¿Ves? Esta de arriba es más corta que la de abajo. Esta es la que va al frente. Esta es la que luego irá aquí. Y la otra va en la parte posterior de la prenda. Lo tengo sujeto con alfileres. Y ahora, como te comentaba, voy a coser por estos dos costados. Lo importante es que hagas coincidir estos cuatro puntos. Los costados, que tienes aquí la costura con esta costura. Esta costura con esta. Y los centros, que lo tengo aquí marcado. El centro, con el centro que también viene marcado ya en el patrón. Le voy a poner aquí un alfiler para verlo bien. Y lo mismo voy a hacer con el centro de la espalda. Que lo tengo acá con un piquete. Con un cortecito para verlo. Entonces, esto lo vamos a girar. Ten mucho cuidado que esta es la parte que va en el delantero. Entonces, lo vas a girar y tiene que tocarse la parte que iba con el delantero. Con el delantero. Lo metes, el cuerpo, dentro de esta tira de tela. Lo haces coincidir perfectamente por todos los puntos. Los costados. Este centro con este centro. Tiene que haber tres capas de tela, ¿sí? Lo haces coincidir así. Le modificas el alfiler para que coja ahora las tres capas de tela. Lo mismo con la parte de atrás. Si haces coincidir este centro. Espera, ¿dónde lo tenía? Aquí. Con este centro. Y los costados. Voy a tirar el margen de costura hacia el otro lado. Porque si no, me va a quedar muy grueso. Lo mismo para este lado. Siempre fíjate que coincidan bien estas líneas. Que se van a ver. Una vez que la prenda esté terminada. Vale, ya puse los cuatro puntos. Y ahora, como ves, sobra un poco de tela en el cuerpo. Entonces, lo estiras un poquito. Vas a coincidir las tres capas. Y le pones un alfiler. Luego, cuando vayas cosiendo, vas a tener que ir estirando un poco. Para que pille las tres capas de tela. Ves que te queda un poco más grande. Entonces, lo estiras. Y le pones un alfiler. Bueno, así lo haces con todo. También con este lado. Y ya pasamos a la máquina. A pasarle una puntada a todo por aquí. Para unir estas capas de tela. Y con los puños, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Lo tengo aquí al puño ya cosido por el costado. Entonces, lo voy a doblar. Así. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento de dividir en cuatro partes iguales. Lo mismo para esta parte. Y con el lado abierto hacia afuera, metemos la manga dentro del puño. Hacemos coincidir los cuatro lados previamente señalizados. Y estirando así la tela, vamos a coser todo alrededor. Y el último paso es pulir el escote. Para ello, bueno, primero vamos a cortar todos estos hilos sobrantes. Y luego tenemos la tira del escote. Esta tira se tiene que cortar en rib. Que estira mucho más. Yo voy a ver si esta medida es correcta. Y si me pasa la cabeza. Entonces voy a coser por este costado corto. Y luego voy a intentar meter la cabeza. Porque si no me pasa, voy a intentar cortar un rectángulo un poco más largo. Y luego, una vez que lo tengo. Imaginaros que esto está cosido por aquí. Lo voy a doblar entonces así. Y voy a meter el cuerpo por dentro de esta tira. Y de la misma manera voy a coser por todo el contorno. Y de la misma manera voy a coser por aquí. Gracias por ver el video.